Claro que penita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y hoy bueno chavales, ya ha saltado, ya tenemos la información de Gogeta No ha saltado todavía in-game, ¿vale? No lo podemos probar, pero ya ha saltado todo en el Twitter Así que, como llevábamos 5 horas esperando a que saliese el Gogeta y no nos han enseñado absolutamente nada Obviamente tenía que pasar cuando justo cerrásemos el directo Así que vamos a reaccionar en vivo y en directo al propio personaje, a las animaciones y todo el rollo Así que vamos a darle caña, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle El por qué no pongo sonido, pues os podéis imaginar que es por esto, ¿no? Es obviamente para reaccionar en directo, así que vamos a darle caña chavales Vamos a darle caña, por aquí tenemos el personaje Stek, ¿vale? Es Stek, líder de no sé qué, ¿vale? Pero es de dos cositas Para Camis, hermano, muchas gracias por la suscripción ¿Has tardado más en despedirte que en volver a abrir directo a TXD? Literalmente sí, tío, para Camis, muchas gracias, jefe, por la suscripción Fue un corazón de todo el mundo para Papu, para Camis Stek, ¿vale? Y Goketa está hermoso Y por lo que hace en el superataque, o al menos por lo que se ve ahí en el superataque Parece ser que es... Que va a entrar en Kamehá, ¿vale? Ahora cuando veamos los superataques y todo el rollo Sacaremos nuestras propias conclusiones Vamos al lío, chavales Vamos al lío Dokkan Oficial, por favor, quiero escuchar la música Ojo Primer Gotenksu A ver Que no se vea mucho el volumen A ver, a ver, a ver Ahora El Gotenks que literalmente eran puestos... Bueno, ahora entraremos en detalle Guapísimo Está guapo, está guapo, está guapo Es muy difícil Es muy difícil Ojo En Gotenksmutifil, ¿eh? Bueno Está guapo, está guapo, está guapo Está guapo Buenas explosiones, ¿eh? Buenas explosiones, papu Me he conseguido a salir, ¿eh? Me he conseguido a salir un gran de que hable Está guapo Que guapo, tío Pero que no se vea que es el arma, ¿no? Es que esto literalmente es la puta película, ¿sabes? Ojo, ojo Cuidado Cuidado ¿La música? Qué guapo, loco Es que está guapo Es que esto se llama Goku, pero no Magespemotion Es que esto se llama tu Tú Cuidado Esa postura no me gusta mucho, ¿eh? Sí,uku Guapo Esto debe ser el superataque, ¿no? ¿Es por cambio? ¿Porque no vamos a tener cambio más? ¿Porque si no? ¿Porque si no? ¿Porque? ¡Mirre cobutas! ¿Es un ramífer? ¡Una pobre, loco! ¡Al igual esto es el counter! No, 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 esto es el... Esto es espectacular, loco, loco. Espectacular. 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 Vamos a entrar un poco más en detalle porque no me ha quedado bien claro que si eso es un counter o si hace alguna movida... Parece ser que solo esquiva, ¿no? Pero... ¡Ojo, eh! El Gotenks me flipa que tenga esto. Me flipa, me encanta que tenga... Esto, el reborde... Bueno, el reborde este que tiene... Que tiene... Que tiene Gotenks y, bueno, que tiene todos los personajes en esta película que están en la tierra, ¿no? Y que sea multihit... Espectacular. Que sea multihit... Me parece súper, súper, súper guapo, tío. Es el primer personaje súper... Que... Que es en plan así multihit. Ojo, eh. Y esto es el UR, eh. Esta es la versión UR, eh, chavales. Este no es el LR. Este es el UR, que tiene este súper ataque. Esta animación, sin más, está muy guapa, ¿importó? Se va a ver mucho más guapa. Muy, muy, muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Muy, muy, muy guapo. Muy guapo. Esto, esto es espectacular, tío Se ve fluido, que flipas O sea, flipas con el puto rojo de los cojones Increíble, tío Y es que esto ya La canción es espectacular, eh Qué guapada de gubeta, tío Qué guapada de gubeta, hermano Mira, 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 mira Yo estoy preñadísimo ahora mismo, eh, gente Esto es espectacular Esto es lo único que no me gusta Esta postura la encuentro como un poco fan-made, ¿no? Pero mira, pum, puñetazo en la cara Mira qué guapo, es que estos, estas movidas estáticas Pum, esto es impecable, está guapísimo Mira, y esta patada, este gogueta Si pones gogueta en Google Te sale este gogueta metiendo esa patada de lado Es espectacular Es espectacular Es guapísimo Es que es espectacular Y esto es lo que yo no he entendido Mira, ojo Vale, vale, vale Gogueta nos dice Donde hay superataque Porque esto es que va a tirar superataque Lo que no entiendo es esto Vale, esquiva Esquiva el superataque o qué Simplemente esquiva, ¿no? Buenísimo Esquivamos Pero es que luego Vale, y esa es la imagen, ok O sea, lo esquivamos y lo bloqueamos sin más O sea, brutal Ahora entraremos en detalles del personaje, ¿eh? Pero luego esto, 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 chavales Esto Hola Vete acá hasta a mí, loco O sea, me está haciendo daño Mientras ha hecho esto, ¿sabes? Es que esto está mejor hecho de la película, ¿eh? Mira, mira, mira Tiene esta voltereta, ¿eh? Esto es espectacular, ¿no? Es que esto es espectacular Es que Gogeta es la... Eh, Gogeta Abro debate, ¿eh? Gogeta Bueno, no, abro debate Lo abro y lo cierro Gogeta es la... Es la fusión definitiva, punto Es espectacular, loco Es... Es espectacular Es espectacular No me gusta A esto no me gusta, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que es fan de esto A mí no me gusta A mí verlo con cara de buena gente La verdad es que no me... No me mola Me mola verlo cabreado, tío Guapísimo, ¿eh? Eh, Dokkan Battle Ole, ole, Dokkan Battle Eh... ¿Alguien tiene por ahí las... Las traducciones? ¿O las podemos ver de alguien? Porque es que esto simplemente es espectacular Es espectacular Eh... Brutal Es... O sea, es simplemente... Es simplemente espectacular, tío Es simplemente espectacular Gogeta Recupera el 30% de la vida Ataque y defensa más 150 Ataque efectivo contra todos los tipos Y alto chance de tirar un crítico Aleatoriamente come las esferas de un tipo a Rainbow Y ki más 2 por cada esfera de ki Rainbow obtenida Eh... A ver... Es líder de Time Limit Esa es la nueva categoría Me molaría leerlo, chavales Antes que me lo paséis Pero me gustaría leerlo Para ponerlo en pantalla Y demás Para que la gente pueda Pueda leerlo Y todo el rollo ¿Sabes? Eh... Es líder de Time Limit Y Connected Hope Ki más 3 Vida más 130% Y ataque y defensa Más 170 Eh... Madre de Dios ¿No? Si me pasáis un enlace Yo, gente Os lo agradecería Para poderlo comentar por aquí Si no, pues eso Tiramos de lo que nos comenta por aquí el chat Pero... Pero simplemente espectacular, tío Es simplemente espectacular Bueno Lo que nos comentan por aquí Eh... Es que no, no, no lo puedo leer así No lo puedo leer Si alguien me... Si alguien me lo comenta, gente Por favor, os lo agradezco Y por fin, chavales Después de 5 intensos minutos Por fin tenemos las traducciones ¿Vale? No son como siempre Pero al menos las podemos leer Goku, Ángel y Vegetta Ángel Eh... Son líderes de la categoría Time Limit O Connected Hope Ki más 3 Vida más 130% Ataque... Eh... O sea, eh... Ataque y defensa más 170% Necrofaz, compañero Muchas gracias por la suscripción Eh... El 12 de Ki, ¿Vale? Eh... Reis ataque y defensa durante un turno Con los aldamachos al enemigo El ultra superataque Eh... Reis ataque y defensa durante un turno Mega colos al aldamachos al enemigo ¿Vale? Esto no hay nada absolutamente nuevo Luego, la pasiva Ataque más 120... Eh... Ataque y defensa más 120% Y 30% de damage reducido De todos los ataques Esto literalmente es como el vellito Alto chance de aleatoriamente cambiar Un tipo de esferas a Rainbow Y Ki más 2 por cada esfera de Ki Rainbow obtenida Medio chance de tirar un superataque adicional Luego Tenemos por aquí la active skill ¿Vale? La active skill necesitamos un 70% De la vida ¿Vale? Eh... Por encima del 70% de la vida ¿Vale? A partir del cuarto turno Luego la activamos Tenemos la fusión por aquí Y tenemos Que el 12 de superataque Reis ataque y defensa durante un turno Colos al aldamachos al enemigo Esto ya sería el Gogeta ¿No es efectivo contra todos los tipos? Sí, 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 sí Eh... Reis ataque y defensa durante un turno Mega colos al aldamachos al enemigo Y luego la pasiva Recupera un 30% de la vida Eh... Ataque y defensa más 150% Ataque efectivo contra todos los tipos Y great chance de activar críticos O sea, un 70% de activar los críticos Eh... Alto chance de aleatoriamente cambiar un tipo de esferas a Rainbow ¿Vale? Ki más 2 por cada esfera de Ki Rainbow Y además Durante los 5 primeros turnos Más 5 de Ki Y 30% de Dama Reduction Además Eh... Anula Martial Art Type Esto, vale Los superataques Hostias ¿Vale? Eh... Nos dice dónde están los superataques No lo entiendo Hostias Esto es una mecánica guapa Creo que nos dice dónde están los superataques O no ¿Vale? Pero si tenemos más de 18 de Ki Y nos tiran un superataque Anula literalmente el superataque O sea, está bastante, bastante tocho No nos dice dónde va a estar el superataque Pero Eh... Si tenemos algún personaje que Eh... Nos diga dónde está eso Pues el personaje si tenemos 18 de Ki Literalmente si nos tiran un superataque Lo anulamos No hay counter, no hay nada Simplemente lo anulamos O sea, no nos hacen nada de nada de nada de daño Está bastante, bastante, bastante roto No hay traducciones de Gotenks ¿Vale? Porque la verdad es que a la gente le está sudando bastante el pito Gotenks Pero también tiene muchísimo texto ¿Vale? Así que es bueno Fin ¿Vale? Ataque y defensa más 120% Eh... Luego creo que si nos enfrentamos contra un solo enemigo Es ataque y defensa más 70% extra Y si nos enfrentamos contra dos o más enemigos Eh... A un tipo de categoría Me imagino que fusiones Va a estar siendo support De Ki más 3 Ataque y defensa más 40% Luego aquí en este texto No sé qué puede llegar a ser Y... Durante un turno No está nada, 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 nada mal La verdad Pepinazos, chavales Pepinazos Así que sin más No vamos a perder el tiempo Y vamos a darle caña al showcase Hasta ahora, gente ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!